Corea del Norte y del Sur probablemente no celebrarán diálogos de alto nivel esta semana sobre la agenda de la cumbre de la próxima semana entre sus líderes, reportó este jueves el Ministerio de Unificación de Seúl. El anuncio se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de abandonar su propia reunión cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un si no parece ser fructífera. En este sentido, el presidente surcoreano Moon Jae-in subrayó este jueves la necesidad de imaginaciones valientes y soluciones creativas para librar a Corea del Norte de las armas nucleares. Se había previsto que los funcionarios de alto nivel de ambos países se reunieran el viernes próximo para concretar los temas de la agenda para la cumbre del próximo día 27 de abril entre el presidente Moon Jae-in y el líder norcoreano. Notimex.